Este verano, la mayoría de albaceteños ha preferido el Mediterráneo como destino para sus vacaciones. De Alicante, a Canarias, a donde nos gusta. A la zona de Almería. Almería, ¿qué te hacen mal? A la playa Venia. Y me voy a Benidorm. A los Arenales. Por otro lado, encontramos a los que prefieren huir de las zonas calurosas. Últimamente en los últimos años yéndonos por la zona del norte, que nos gusta lo fresquito. Torremolinos a la playa y el viaje a Galicia. Voy hacia la zona de Asturias. Aunque los albaceteños eligen destinos variados, sí que coinciden en hacer las reservas con antelación. Más vale pájaro en mano que siento volando. En los años ya estoy reservando. Un mes aproximadamente. En febrero o marzo llamamos y ya reservamos. Cada vez son más los que prefieren hacer sus reservas por internet. Para mí es más barato que irme a una agencia. Mi marido siempre lo hace así y siempre nos ha ido bien. Es más rápido, más cómodo. Tenemos más facilidad para poder buscar y podemos comparar precios. También son muchos los que pasan el verano en la ciudad. Me lo paso en la piscina. Es la piscina de Chinchilla. Más bien desde el pueblo, tranquilas, piscina, trabajando y a la sombra. Pues trabajar va a tocar este verano, trabajar un poquito. La profesión mía es trabajar más en verano. En playa o en ciudad lo que está claro es que cada uno encuentra la manera de refrescarse. O una ducha en el jardín.